En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. 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 Celebramos en este día la memoria litúrgica de Santa María. María Magdalena, uno de los nombres más fuertes del Nuevo Testamento, más aún los que más polémica, los que más comentarios, los que más suposiciones ha generado. De hecho, hay quienes se atreven a escribir mucho más de María la Magdalena que de los propios discípulos, los primeros en ser llamados por el Señor Jesús. Este no es el espacio para crear la duda o la sospecha. Para eso está la universidad, está el Evangelio, los llamados Evangelios apócrifos, de manera que podamos comparar, de que podamos estudiarle la clave al por qué la cercanía, el por qué María levanta tanta ampolla en la vida ministerial del Maestro. Este es un espacio para la fe, este es un espacio para la certeza de que María Magdalena fue la primera discípula, la primera testigo de comunicar la resurrección, de proclamar ante la comunidad apostólica, muchos de ellos fríos, indiferentes, decepcionados por el Viernes Santo, María Magdalena, una mujer, fue la que colocó en el corazón de los discípulos el fuego, la alegría, la buena noticia de que el Señor Jesús estaba vivo y resucitado. Quiero detallar solamente dos puntos que me parecen muy hermosos. Dentro de muchos el Evangelio de San Juan que acabamos de escuchar nos lleva a un momento de contemplación, a un momento de espiritualidad muy grande, muy alta, pero no es el espacio para agotar el texto sagrado. La primera, cuando se ama de verdad, no importan los límites, importa encontrar a la mano. Amigos, cuando se ama de verdad, no importan los límites, lo que hay es dentro de nosotros un fuego, unas ganas que nos sacan de nosotros mismos hasta encontrarnos con el amor de los amores, hasta encontrarnos con aquel que es capaz de saciar, que es capaz de llenar y de complacer nuestra vida. Fíjense cómo las primeras líneas del Evangelio se nos dice, y Juan que es experto en los detalles, nos precisa la hora. Era muy de mañana, la madrugada, aún estaba a oscuras, y María sale para ir a un sepulcro. Quería recuperar, quería encontrarse con el amor. Cuando el amor es verdadero, no hay trabas, no hay limitantes, no hay fronteras. Cuando yo quiero tener el primer amor, no dejo dañar mi vida con impedimentos, con segundas ofertas, con segundas propuestas, con segundas opciones, con novedosas formas de volver a enamorarme. Cuando yo amo de verdad, yo soy capaz de desafiar situaciones adversas para salir a buscar el verdadero amor. En estas luchas humanas, cuando están los enamorados compenetrados, cuando saben que se pertenecen, cuando saben que hay un amor fiel y limpio, entonces son capaces de desafiar desempleos, infidelidades, censuras, tentaciones, incluso caídas, porque saben cuál es su amor primero, y saben que allí, donde hay amor fiel, pueden reconquistar de nuevo. Una segunda línea de reflexión es esta, miren, El verdadero amor no es anónimo, no es desconocido, no es dudoso, el verdadero amor tiene impronta propia, el verdadero amor tiene reconocimiento a primera vista. Fíjense lo que hace Jesús, en medio del dolor y del llanto de María Magdalena, la llama por su nombre, María, ¿por qué lloras? Y ella a su vez le corresponde, escuchó a su amado, escuchó a su maestro, el amor tiene memoria, el amor guarda los secretos más limpios en el alma, y el amor reconoce, el amor es recíproco, el amor conecta, el amor une, y por eso ante la llamada del maestro, está la respuesta de su discípula, maestro, o en la palabra más original del Evangelio, Raboní, que significa maestro. El amor no es para desconocidos, el amor no es para gente rara, el amor es para quienes aprendieron a enamorarse, y ese amor quedó tatuado, y ese amor quedó plasmado, y aunque pasaran los siglos sobre los siglos, ese amor siempre se va a reconocer. Lindo nosotros poder decir que llevamos tatuado en el alma, el amor de Dios, que colocó su sello el día de nuestro bautismo, y desde entonces lo buscamos, y lo buscamos, y lo buscamos, porque somos unos eternos insatisfechos, y lo buscamos para que nos reconcilie cuando tenemos el alma perdida, el alma triste, el alma oscura, y lo buscamos para encontrar en el sacramento de la reconciliación, la liberación, y la paz interior. Y lo buscamos, y lo buscamos hambrientos, y sedientos, para comulgarlo en el altar, y sabemos que él es el amor perfecto, el amor eterno, que sacia esta humanidad insaciable, que nadie más la puede completar. Y buscamos, y buscamos a Dios, en su palabra, porque necesitamos escuchar la dulzura, la cercanía, la fidelidad de alguien que nos censura, que no castiga, que no lastima. Y allí lo encontramos, sabio, sereno, elocuente, como sabe él hablar, a través de su palabra. Y lo buscamos, y lo buscamos, a través del sacramento, de la unión matrimonial, cuando un hombre y una mujer, atraídos por un amor fiel, conjugan, y unen sus vidas, para seguir amando eternamente. Y buscamos, y buscamos, y buscamos a Dios, cuando, en el ministerio sacerdotal, a hombres pecadores, miserables, como los demás, nos confía, los tesoros, de la salvación, en medio de la asamblea, en medio del pueblo. Y buscamos, y buscamos, y buscamos, porque el amor primero, lo tuvo Dios con nosotros. Lo buscamos, y lo buscamos, hasta que un día, lo encontremos, plenamente, dichosamente, rostro a rostro, cara a cara, cuando la realidad de la muerte, haga de nosotros, que resurja, la condición divina, y entremos definitivamente, en el corazón de Dios. Todos somos buscadores, del amor primero, todos somos buscadores, del auténtico amor, en medio de las adversidades, de los límites, de los problemas de la vida, buscamos a Dios, porque Él es, el único, que complace, que casi es de abismo, para vivir plenamente feliz. Salgamos también, y busquemos, amor de los amores, así sea. Ahora que te busqué, ahora que te encontré, ahora ya comprendí, que siempre has vivido, creo, Jesús mío, que estás real, y verdaderamente presente, en el santísimo sacramento del altar, te amo, sobre todas las cosas, y deseo vivamente, recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente, a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo, y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás, me aparte de ti. Amén. Y la bendición de Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y los acompañe siempre. Madre que en la tierra que te amas, riegas desde el hueldo.